En el mundo ocurren sucesos, enigmas y misterios inexplicables, que la ciencia aún no ha podido resolver. Uno de estos es los llamados cabellos de ángel. Sin duda alguna, el mundo es un lugar lleno de enigmas, sucesos inexplicables y grandes misterios. A lo largo y ancho del planeta, podemos ver enormes construcciones que la ingeniería moderna no ha podido explicar. Escuchamos hablar de apariciones milagrosas, objetos voladores no identificados y de seres extraños que no parecen ser de esta tierra. También hay fenómenos en la naturaleza que no son fáciles de entender. Tal es el caso de los llamados cabellos de ángel. Este es un fenómeno extraño que se compone de hilos de seda muy delgados, los cuales llueven sobre la tierra. Se le conoce así por su color plateado y muy delgado. Incluso, son llegados a confundirse con telarañas. Se dice que si llegas a tocarlos, estos se desintegran. Aunque los llamados cabellos de ángel son más comunes en regiones como América del Norte, Nueva Zelanda, Australia y Europa Central, lo cierto es que en todos los países del mundo se han logrado captar imágenes de dicho fenómeno. Por muchos años, se ha tratado de estudiar qué es lo que compone a dichos hilos plateados. Se ha especulado sobre si se trata de algún tipo de telaraña o de seda. Pero nunca se ha comprobado nada, debido a que estos cabellos de ángel se desintegran o se contaminan al contacto. A lo largo de la historia, se han documentado casos extraordinarios, en donde se han hecho presentes los llamados cabellos de ángel. Estos hechos van desde avistamientos de objetos voladores no identificados, hasta apariciones milagrosas, tales como la Virgen de Fátima. Lo cierto es que aún no se sabe de dónde proviene dicho fenómeno. Es real, y muchas personas han sido testigos de su existencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Has escuchado hablar o alguna vez has visto los llamados cabellos de ángel? Comparte tu opinión con nosotros. Con la colaboración de Abraham Mendoza, para Misterios de Guardia Nocturna. Juan Carlos Magno.